Todos aquellos que quieran pasar un día inolvidable en este parque de atracciones pueden recoger su invitación, válida para cinco personas, en las tenencias de alcaldía o en el propio ayuntamiento o simplemente presentando su DNI a la entrada del parque en el que debe reflejarse que reside en Mijas. Es un día familiar, es un día de convivencia y es un día que queremos aprovechar para que todos aquellos que no conocen el parque por lo menos tengan la oportunidad de darse un paseo, de ver unas instalaciones que cada vez las están mejorando y que están magníficas y sobre todo de aprovechar ese día en familia donde los protagonistas reales son los niños. Además, habrá descuento en el Super Tibolino para que los más pequeños pasen un día mágico en el parque de atracciones.